Sur FM y Lian TV Producciones presentan La Mañana Informativa Comentarios, análisis y entrevistas La Mañana Informativa, preciso y veraz Señores, a partir de ahora inicia lo que es el sondeo José Montaz o Nelson Guillén Son 51 llamaditas que vamos a recibir Tenemos la primera, buenos días Vamos a la obra José Montaz José Montaz, número uno Si las elecciones fueran en el día de hoy, ¿por quién usted votaría? ¿Nelson Guillén o José Montaz? Buenos días, está en el aire Está en el aire Chequea a ver, chequea a ver, ¿por quién usted votaría? ¿José Montaz o Nelson Guillén? Oiga bien, amigo Diga Nelson Guillén o José Montaz inmediatamente y así ahorramos tiempo Bien, buenos días Buenos días Buenos días Sí José Montaz Bien Nelson Guillén o José Montaz, si las elecciones fueran en el día de hoy Buenos días Nelson Guillén Bien, si las elecciones fueran en el día de hoy, ¿por quién usted votaría? Buenos días Buenos días, está en el aire Adelante, buen día Se cayó esa Que nos llame nueva vez 809-528-91-90 Buenos días Buen día Adelante, ¿cuál quién usted votaría? José Montaz Bien, si las elecciones fueran hoy, ¿por quién usted votaría? ¿Nelson Guillén o José Montaz? Buenos días Adelante, buenos días Bueno, nos tocó el mudo Está ahí todavía Aló Sí, ¿por quién usted votaría? Aló ¿Por quién votaría, caballero? Aló Adelante, hermano, está en el aire 809-528-91-90 ¿Por quién usted votaría? Buenos días Buenos días ¿Por quién usted votaría? Nelson Guillén Bien José Montaz O Nelson Guillén ¿Cuál sería su alcalde favorito? ¿Por quién usted votaría? Buenos días Buenos días ¿Está en el aire? Sí Está en el aire, buenos días José Montaz Bien José Montaz O Nelson Guillén ¿Por quién usted votaría si las elecciones fueran hoy? Buenos días Nelson Guillén Bien Si las elecciones fueran hoy ¿Por quién usted votaría? Buenos días Aló Buenos días José Montaz O Nelson Guillén José Montaz O Nelson Guillén José Montaz Bien Si las elecciones Fueran en el día de hoy ¿Por quién usted votaría? Buenos días Sí Sí, adelante Hello Sí ¿Por quién usted votaría? Hello Bueno, por favor José Montaz Bien José Montaz Inmediatamente díganos el nombre Nelson Guillén o José Montaz ¿Por quién usted votaría, por favor? Aló Sí Nelson Guillén Bien Si las elecciones fueran en el día de hoy ¿Por quién usted votaría? Buenos días Baja el volumen de su radio, por favor Aló Sí, hermano José Bien José Montaz dijo Si las elecciones fueran hoy ¿Por quién usted votaría? Buenos días Buenos días Sí, adelante, hermano Nelson Guillén Bien 809-528-91-90 ¿Por quién usted votaría? Buenos días Buenos días Está en el aire Bueno Se fue José Montaz Bien Bien Si las elecciones fueran en el día de hoy ¿Cuál sería su candidato favorito? Buenos días Nelson Guillén Bien 809-528-91-90 Buenos días Buenos días Adelante, hermano Nelson Guillén o José Montaz José Montaz Bien Si las elecciones fueran hoy ¿Por quién usted votaría? Buenos días José Montaz Bien ¿Cuántas llamadas tenemos hasta el momento? 16 Bien Bien 16 16 Llamadas Van ¿Verdad? 16 16 Llamadas Continuamos Buenos días Montaz Bien José Montaz Si las elecciones fueran hoy ¿Por quién usted votaría? Buenos días Hello Sí, adelante Sí, adelante, por favor ¿Por quién usted votaría? ¿Por quién votaría? José Montaz Bien José Montaz Ojalá que nos puedan decir rápidamente ¿Verdad? Para así recibir la cantidad de llamadas que tenemos previsto Buenos días Buenos días ¿Por quién usted votaría? Buenos días Sí, digo por qué votaría José Montaz Bien José Montaz Señores Un momentito, por favor Llámenos Inmediatamente Sale al aire Diga el nombre Para que así ahorremos tiempo, por favor Buenos días Guillén Bien Dijo Guillén 8-09-528-91-90 Buenos días Buenos días José Montaz O Nelson Guillén José Montaz Bien ¿Por quién usted votaría? Nelson Guillén O José Montaz Nelson Guillén Bien Si las elecciones fueran hoy ¿Por quién usted votaría? Buenos días José Montaz Bien Si las elecciones fueran hoy ¿Por quién usted votaría? Adelante Está en el aire Bien Bien Dijo Montaz Si las elecciones fueran hoy ¿Por quién usted votaría? Nelson Guillén O José Montaz Estamos parciales Que la gente Guillén despierte Buenos días Buenos días 8-09-528-91-90 Buenos días Aló Sí ¿Por quién usted votaría? Aló ¿Por quién usted votaría? Nelson Guillén Nelson Guillén Dijo la joven 8-09-4 Adelante Buenos días Baja el volumen Por el ingeniero periodista José Bienvenido Bien Dijo José Montaz Dijo Montaz ¿Verdad que José? ¿Verdad que José? 8-09-528-91-90 Adelante Por Guillén Bien Dijo Guillén 8-09-528-91-90 Adelante Aló Bien Si las elecciones fueran hoy ¿Por quién usted votaría? Buenos días José Montaz Bien 8-09-528-91-90 Buenos días Buen día Adelante Por Nelson Guillén Bien Si las elecciones fueran hoy ¿Por quién usted votaría? Repítanos por favor Se fue Bien Por José Montaz Bien Adelante La señora está con José Montaz Adelante Buenos días Por José Montaz Bien 8-09-528-91-90 ¿Por quién usted votaría? Nelson Guillén O José Montaz Aló Sí, adelante hermano Está en el aire Por Nelson Guillén Nelson Guillén Por el partido de la liberación dominicana José Montaz PRCC PRM Buenos días Por Nelson Guillén Nelson Guillén Adelante Buenos días Buen día José Montaz Bien Por quién usted votaría amigo oyente Nelson Guillén O José Montaz Buenos días Sí, buenos días Adelante Pueblo nuevo José Montaz Bien Muy bien 8-09-528-91-90 Buenos días Nelson, Nelson Nelson Guillén ¿Verdad? Por el partido de la liberación dominicana 8-09 Ah bueno Adelante Buenos días Buen día Sí Paul Guillén Bien Nelson Guillén Buenos días Buenos días hermano Está en el aire Paul Guillén Bien Si las elecciones fueran hoy Por quién usted votaría Adelante Buenos días Buenos días hermano Está en el aire Bueno Se fue Se fue A nuestros amigas Sí Nelson Guillén A nuestros amigos oyente Que no nos llamen de la flota Por favor Que tenemos Col ID Y la vamos a eliminar No nos llamen de la flota Por favor A la misma persona Sí Buenos días Madre vieja con Guillén Bien Si es del mismo número Que lo podemos identificar aquí Pues es para afuera que va Bien Adelante Buenos días Buenos días Aló Sí hermano ¿Por quién usted votaría? Aló Sí Está en el aire Aló En el aire caballero Sí Buenos días Bueno Se fue Se fue 8-09 5-28 91-90 ¿Por quién usted votaría? Play con Guillén Bien Nelson Guillén Vamos a ver cómo va el conteo hasta el momento ¿Verdad? Estamos parciales ¿Cómo va el asunto? Ven a la lotería Bien ¿Ganando quién? ¿Cuándo que está? Bien Están Nelson Guillén 20 llamaditas José Montaz 22 Lo que quiere decir que José Montaz va adelante Buenos días Buenos días ¿Por quién usted votaría? ¿Por quién usted votaría? Nelson Guillén José Montaz Nelson Guillén José Montaz Buenos días Buenos días Adelante hermano José Montaz José Montaz Bueno ¿Por quién usted votaría en las próximas elecciones el 15 de mayo? Buenos días Y ellos salieron de la escuela Adelante hermano ¿Por quién usted votaría en las próximas elecciones? José Montaz Nelson Guillén Bien Nelson Guillén 809 528 91 90 Buenos días Buenos días José Montaz Bien ¿Cuál es su candidato preferido? A la alcaldía A la alcaldía Sí Buenos días Buenos días hermano ¿Está en el aire? Bueno Se fue Se fue Ahorremos tiempo Ahorremos tiempo 809 528 91 90 José Montaz O Nelson Guillén Buenos días Nelson Guillén Bien 809 La alcaldía Municipal Nelson Guillén O José Montaz Buenos días Nelson Guillén José No te parcialices Bien 809 Ese no va Ese fue el mismo Quítame esa por favor Quítame esa No me la ponga 809 528 91 90 José Montaz O Nelson Guillén José Montaz Bien José Montaz O Nelson Guillén Buenos días Nelson Guillén José Montaz O Nelson Guillén Buenos días Adelante hermano Bien Nelson Guillén O José Montaz Buenos días Buenos días Bueno se fue Bueno se fue Que nos llame nueva vez El amigo 809 528 91 90 Buenos días Sí buenos días Está en el aire José Montaz Bien Que no nos llamen La misma gente Y los mismos números Tenemos con la ID Lo vamos a eliminar Al igual que pasó Con el amigo Que llamó hace un rato Buenos días Buenos días Está en el aire Sí adelante Sí adelante Eh por José Bueno José Montaz 809 528 91 ¿Cuántas llamadas tenemos? Son 51 llamadas ¿Cuántas tenemos Hasta el momento? Buenos días Buenos días Nelson Guillén Nelson Guillén Dijo el caballero Nelson Guillén Vamos a contar Vamos a contar Yo creo que no pasamos ya Que tenemos Necesitamos un número impar Un número impar Por eso seleccionamos Si pasamos el 51 El 51 No Si Vamos al 53 Si hay También No por ahí más del 53 Ah bueno Vamos a contar ¿Cuántas? Contemos por favor Contemos La junta Nelson Guillén Por el partido de la liberación dominicana En el bloque progresista José Montaz Por el partido 52 Llamadas La última Vamos a recibir La última La última Llamadita Tan, ta, ta, tan José Montaz O Nelson Guillén José Montaz Bien José Montaz Vamos Ganó, ganó Al centro de cómputo Damos resultados De la junta central De la mañana informativa Dame el número ¿Venticuanto? ¿Venticuanto? Veintinueve Veintinueve Veinticuatro Los resultados José Montaz José Montaz Por la Gran mayoría Que conforma El partido Revolucionario Moderno Partido reformista Social Cristiano Y Aliados José Montaz Veintinueve Llamaditas A Veinticuatro De Nelson Guillén Por el partido De la liberación dominicana Y el bloque Progresista Atención Departamento de prensa Con lo encabeza El periodista Carlos Valdés Tome nota A esta hora De la mañana Vamos A los doce Mediodía Veinticuatro Con veintinueve Vamos A una breve pausa Para tomar agua Y un poco de aire Y regresamos En la mañana Informativa Sur FM Y Lian TV Producciones Presentan La mañana Informativa Comentarios Análisis Y entrevistas La mañana Informativa Preciso Y Verás